¿Tenéis un hurón que os muerde? Pues no os lo acerquéis a la nariz. Escuchad nuestros consejos que va a ir todo mucho mejor. Vamos al vídeo. Ratti es un hurón mordiscón y vamos a enseñaros cómo tenemos que tratar a un hurón que nos muerde. La primera de las cosas de las que tenemos que hablar es por qué un hurón nos muerde. Los hurones muerden básicamente por tres o cuatro motivos diferentes. El primero de ellos es que cuando son cachorros, entre ellos juegan muy a lo bestia. Los hurones tienen la piel durísima y precisamente como tienen la piel tan dura, entre ellos se muerden muy fuerte y no miden que su boca a nuestra piel sí nos hace daño. Entre ellos se dan unos bocados y habéis visto jugar dos hurones, pensáis que se están matando. Pero entre ellos simplemente están jugando. Tenemos que enseñarles que los mordiscos que hacen a otros hurones jugando a nosotros nos duelen. Y esa es la primera razón por la que un hurón suele morder. La segunda de ellas es porque los hurones sienten miedo en ocasiones. Cuando llegan a casa, para ellos la casa es un lugar desconocido. Entonces cuando no conocen tienen miedo y si nosotros hacemos acciones que ellos entienden como una agresión, pueden mordernos para defenderse. Pues el tercero de los motivos por los que un hurón nos puede morder es por celos. Ellos establecen un vínculo muy importante con su dueño y a las personas nuevas les puede morder. Es muy típico y a mí me pasa como subveterinario que pregunto a los dueños y me dicen No, mi hurón no muerde, se lleva fenomenal. Y cuando lo vamos a tocar nosotros de repente nos muerde. Claro, todas las personas extrañas, ellos no lo reconocen y es frecuente que puedan mostrar esos signos de miedo. Y por tanto cuando tienen miedo, su primera defensa es dar un mordisco. Entonces hay que cuidarlos y manejarlos con mucha tranquilidad. El cuarto de los motivos es cuando están en un lugar que no conocen. Simplemente por miedo, por desconocimiento, por dolores nuevos, hacen que estén temerosos y que cualquier cosa haga que salten y que puedan morder. Y el quinto de los motivos es porque tienen un olfato muy 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 sensible. Si hemos acariciado a un animal que a ellos les puede apetecer morder, como por ejemplo un conejo. Hay que tener mucho cuidado porque los conejos son sus presas potenciales. Si hemos acariciado a un conejo y va nuestro olor en las manos, cuando vamos a tocar el hurón, el hurón nos puede detectar ese olor y lanzarnos un bocado por eso, porque es su presa. Os digo conejos, como también os puedo decir, hemos tocado incluso hasta un gato, otras mascotas, ellos pueden detectar ese olor. Es curioso, pero el olor a pies, oye, le resulta extrañamente atractivo. Y es muy típico que un hurón no muerde a nadie, pero es verdad que cuando huele los pies, de repente va y pega un morcado. Bueno, pues esos mordiscos, esos bocados, pues también los hacen porque estos olores les llaman mucho la atención y ellos, las cosas que les llaman la atención, van y las muerden. Como consideración general, hemos de decir que no los tenéis que tener miedo, porque los hurones pueden detectar ese miedo que los tenemos. Son animales bastante listos, incluso algo jerárquicos, y si detectan que les tenemos miedo y que no los vamos a tocar, se van a aprovechar de eso. Y nos va a costar un montón el poder educarlos. Por lo tanto, hay que no tenerles miedo e intentar meterles mano y cogerles desde que son bien chiquititos. Venga, pues vamos a ponerle solución a los mordiscos. Cuando un hurón nos muerda, se lo debemos recriminar. Y lo debemos hacer rotundamente, contundentemente, siempre acompañando con un no. Y os voy a decir tres acciones que al hurón le molestan bastante, pero que no le hacen daño. La primera de ellas es toquecitos en la nariz. La nariz de los hurones es un órgano muy sensible. Esos toquecitos le están diciendo que lo que ha hecho no está bien. Otra manera que lo podemos hacer es sujetándole y soplándole en la cara. Y diciendo siempre no, no. Segunda acción, que al hurón le molesta y le estamos diciendo que lo que ha hecho está mal. Y la tercera de ellas es sujetándolo del pliegue del cuello. De esta manera es la que les enseñan sus padres, su madre en este caso. Le sujetamos y lo zarandeamos un poquito. A la par que decimos no. Cuando a un hurón se le sujeta del pliegue del cuello, en la mayoría de las ocasiones va a bostezar. El cuello desencadena un reflejo que llamamos reflejo vagal. Hace que el animal se relaje y cogerle del pliegue del cuello y zarandeándole un poquito es otra de las soluciones que sin lastimarle le hace entender que lo que ha hecho está mal. Pero si los mordiscos persisten, una buena manera de enseñarles a que están haciendo mal es meterlos en el transportín. Es decir, el hurón no sigue mordiendo, no nos funcionan los toquecitos. Lo que hacemos es decirle un no y lo castigamos. Lo vamos a meter para que se calme durante media hora en el transportín. Nunca en la jaula, porque la jaula no debe ser un sistema de castigo. El castigo es el transportín. Se le dice no y para adentro. Y ahora esperaremos media horita en un lugar oscura, en penumbra, para que el animal entienda que lo que ha hecho está mal y en vez de jugar se tiene que ir a su cuarto a dormir. No debemos tener prisa, hay que tener paciencia. Muchos de ellos tardan tiempo en acostumbrarse. Uno de los truquitos que me funciona muy bien es ponerle una camiseta en el lugar donde ellos duermen. Esta camiseta, que debe ser nuestra con nuestro olor, la vamos a utilizar como su cuna, su casa, su cama, por así decirlo. Y ellos al dormir aquí van a identificar este olor con tranquilidad, con algo con lo que duermen, con lo que les da paz. Y de esta manera también debemos de pasearle por casa para que él coja todos los olores de casa. Un hurón, hasta que no esté tranquilo y no conozca perfectamente su casa, todo su entorno no va a descansar, no va a estar en paz. Entonces vamos a dejar que reconozca su entorno y vamos a dejar que reconozca nuestros olores. El momento de dormir es el mejor momento para tocar el hurón. Cuando el animal está más relajado y muchas veces duermen tan profundo que nos permite tocarle durante un montón de tiempo para poder relajarle y que él se familiarice con nuestro tacto y con nuestra textura de manos. Y os digo de manos, nunca utilicéis guantes. Los guantes lo único que hacen es incentivar a que el hurón muerda todavía más fuerte y además como no nos duele, pues permitimos que nos muerda. Los guantes no, no dejan además que el hurón atrape y detecte nuestro olor. Y por último, como recomendación general, es que recriminéis al hurón en el momento en que hace el daño, en el momento en el que os muerde. No demoréis esa recriminación. No demoréis esa recriminación. No demoréis esa recriminación. No demoréis esa recriminación. Gracias.